Este es yo guayaki A 8 de la noche está la serie de Heroic contra los chicos De Legas No está vigente No importa, ya se retiró Pero... Listo, no hay discusión De eso, ya no juega Topson Está asado porque Cutipo le manchó el polo en el Singapur Yo creo que por eso se retiró Por eso se ha retirado, se ha acordado de Cutipo Y ya está listo por ahora también Tenemos a Shadow Poison, The Moose termina cayendo Nuevamente, entonces Este Shadow Demon a manos De Fran Droide Así que por ahora Si funciona el seteo, sería bueno Vamos a ver si es que matan aquí al Snapfire Cuidado Demon, llega también el pequeño Jabalí, galletita utilizada El tornadito por parte de Lumpy Lumpy Pero solamente queda en eso Un intento de querer matar al Snapfire Aunque aquí van a matar a Mosquito, termina cayendo a manos de Osito, pelea Lumpy, cuidado Y en Piu utilizado, deja seco de mana No hay detección, así que el Invoker Va a seguir haciendo las suyas en esta zona 3 a 0 marcador, Tao Buena respuesta diría yo por parte de aquí de Osito No Fran, lo sale, mano, está muerto Lo salaste, Tawa Uy, esa flecha a mano, la mirana de Bismar Cuidado, no Termina igual consiguiendo la kill Lo más importante Choco El timing de la runa de experiencia Tienes el tornado del invoker Una herramienta muy importante para elevar al rival Justo en el momento en el que va a salir la runa Y cuidado con el Stinger La galletita, perfecto Tornadito, lo va a terminar consiguiendo Lumpy Le roban nuevamente la runa de experiencia A la gente de los dibujos Y ahora también va a llegar Lumpy Cuidado con el stack de las wild adds Hay das en esa oportunidad Hay muchos stacks Choco Stongate Simplemente para retroceder Cuidado Demon podría terminar cayendo Va a terminar conectando Pai también Que tiene el dragoncito ahí prendido Lumpy va con su vida No sin antes secarlo De maná Ya sabemos como juega el Kunquita Trabajando rápidamente En esta playmate Cuidado por ahora Lo encuentran a Lumpy en la parte de medio Otra vez No, y la detección No 37 los dibujitos Yo le meto los dibujitos Fácil Aunque en la parte de abajo termina cayendo Frandroide Van a seguir peleando No, amigo No No sé si después te le quieras meter Aún así Choco Dabo el kill para el micho El jugador más Diría yo El oguiado Por parte de los Players a nivel internacional A la hora de referencia Ya no le meto No, los stack Choco No Han visto los stack Ya lo está parmeando el micho Torrente Buen copo con el disruption Viene la flechita La mirada de Ismar Como te mencionaba Otra flecha al Ricky Ouch El daño de ese toss Por parte de Tailun Choquito No No va a caer la tier No la van a denegar Daini dice Yo estoy fresh, mano Voy a trabajar en lo que viene a ser Mi power 3 Civil Indagger Va a terminar llegando muy tarde Choco Porque los stack Simplemente Ya cayeron Y el que también va a caer Es Frandroide Choco Lo vuelven a meter A la congeladora Todas las cremas Muy bien utilizadas Por parte de la escuadra de Viscos Los Mortimer Kisses Demon Que terminan siendo cancelados Al final no hay daño suficiente Pero cuidadito Que también termina cayendo Musa en la backline Overgrowth También va a tepear Wits ¿Qué? Y es que ahora puede caer el Michio No, el Ip en el último segundo No hay mucho maná por parte de Pyke Se muere Uy, lo regresó Pero el Michio se va a morir A la tercera Guapada Y ahora va a caer Dos buybacks Va a caer Pyke Pero dos buybacks De los dibujos Saudinho Cuidado, eh Va a terminar cayendo Los support decían Ser el buyback Corre, Corre A ver No, murió Bodyblock No Vitaly Un torrent No más preventivo Un torrent Un torrent Una chiqui No más Dos or jabalí Para aplicar el slow Muy buena Muy buena Muy buena Terminaron cayendo Cuatro en Bisco Cerrarte el mapa De una manera brutal, eh Yo creo que han conseguido Un timing muy temprano Y es que el smog de Bisco Llegó muy tarde Algo que hacen mucho Los equipos profesionales No había partida Donde el Beastmaster No te estompeara Pero cumplían todos El mismo patrón Parmear los campamentos Triángulo estateado Silence estateados Acaba de morir Moos Por cierto A manos de France Cuenta aquí en contra De los stacks Yo diría que ha sido Fundamental Para tener actualmente Esta ventaja Así sea de un K De valor neto Es más De lo que parece Vamos a ver entonces Amigos Ahí pelea en la parte En medio La agarran a Stinger Aunque responde por aquí ¡No! Stinger creo que termina Sobreviviendo Efectivamente Taudinho Cae entonces La mirada Edismar Que luego te la cuento Choco Porque a Vitaly Le van a adiviar Y si este juego Sigue manteniendo Este ritmo No me sorprendería De que lo pierda Visco Cuidado Sí, sí, sí Están tepeando Todos Están haciendo La combinación En la parte de abajo Lo pueden estar matando A Tony Montana Aguanta todavía Llega Fai Corgongrad El Tiny todavía Está aguantando Es piedra Y se va a convertir En piedra Curioso amigos Pero bueno Vamos a ver entonces Por aquí Lo termina agarrando También a Stinger Otro golpe más Stinger Adiós el Capi Porchela Termina cayendo 10 a 3 el marcador Pero en este arranque Nos tocó contra un bis No hizo Mage Layer Y hizo la build De Mordian Con Sanguillasha A lo que Perdimos una pelea Como minuto 20 Y simplemente dijo Uy Mi error Debí haber comprado El Mage Layer No hay forma De mitigar el daño De estos héroes Vamos a la siguiente partida Y todos nos ponemos A FK Listo Y lo recuperaste Con tu amigo ruso Mamutero Que te hizo ganar 100 de BMR Listo Vamos a ver entonces Amigos 11 a 15 El marcador Prácticamente el top 4 El Elite League No te lo diría Pero mira lo que están haciendo Dios mío ¿Qué hace Fran golpeando La torre Dios mío Se confió porque tenía éxito La estructura Y la Crimson está a punto de llegar Pero ahora Ahora sí parece que llegó el 2 Termina muriendo el Micho El Ghost Wall El Ice Wall Perdón Muy bien utilizado Y Frantroide Y Frantroide creo que puede estar muriendo Si termina cayendo entonces El Miss Master Uno por uno El intercambio amigos Vi un tos por aquí Pero la Medusa Sigue golpeando y repartiendo chocolate Recuerden que tiene Skadi Van a querer matar a Demon También por aquí los muchachos Rápido también Vitaly va a querer defender A su compañero Moose en problemas Adiós Termina perdiendo la vida Moose a manos de Osito Bye cuidado Overground utilizado Y se puede estar muriendo Alguien más por aquí Señor Yo creo que Ty Lung se muere Listo Son Strike Pero el Slogan amigo Mira el Tiny Mira el Tony Montana Lumbi jalando la tensión De Wits Pero al final se retira Y adiós Vamos a ver si matamos al Tiny Termina cayendo el Tiny Y también Esta es Snapfire Tres por uno El intercambio Taudinho Para hacer un equipo Con jugadores con tanto renombre Mira lo van a agarrar al Micho No A ojo que hay un Amplify Damage Aquí por parte de Wits Y ya no hay Tornado Si Van a pelear Si lo van a pelear Conviene Conviene pelear A ver Lo iniciaron muy bien Lo iniciaron muy bien ahí Pero terminas ayudando Con ese Disruption Esto lo gana Lumbi pelea Y cuidado Mira Pai paradito Dice no hay problema Lo quiere matar al Capi Cuidado por ahora Lumbi muriendo Está repartiendo chocolate T3 baja por parte de los chicos De Miss Code Llega también al Barquito Fantasma Llega también ese Torrent Se para Vitaly Tailun Que es Osito Vámonos Dice Hay que seguir presionando Problemas para Vitaly Puede estar muriendo Vitaly Adiós Unstoppable Para Wits Hace Su show Y es que la pipa Ahí también le da bastante vida Al equipo de De Los dibujitos Choco Que se comienzan a imponer Está muy raro Está muy calmado el mapa Aunque Vamos a ver si lo salvan o no Hay disruption Por ahora problemas para Tailun La flecha La flecha La flecha Termina impactando Que rico La flechita Ven para acá amigos No te va papito mi rey Termina perdiendo la vida a Tailun Y ahora le encuentra también al Capi Por Chela Más Chela que Capi Listo Va a terminar cayendo Stinger No termina sobreviviendo Y mira lo que hace también el Bimatra Sigue peleando con todos aquí Los muchachos del barquito Va a caer Y ahora Lo terminan matando A Osito amigos Dos veces muere Osito Y ahora Wits Problemas Bike Aplica el slow De nuevo Vamos a retroceder Al Capi Por Chela Loco Termina cayendo Dos por dos El intercambio Double kill Para Vitaly Y lo van a encontrar No 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 Allá está Recién le encuentran a Lumpy Lumpy Y ahora amigos Se arma la pelea La BKB Aquí va por parte de Wits Y vamos a ver si lo matan o no A este Tiny Tiny Montana Va a terminar cayendo Tailun Y ahora el Invoker No amigo El Invoker no termina cayendo No acá se complica eh Acá se complica No pueden llevarse el kill Y al final Los que van a perder Son los chicos De los dibujitos de Facebook Wits Se encarga del support Y ahora el Micho Puede estar cayendo Primal Roll Para matar a la Mirana Pero aquí atrás Va a morir tu Tiny No mira Lumpy Lo encuentra Ven vamos por el Tailun Vamos 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 Avanza Chápalo Ya chápalo Le termina cayendo No le termina cayendo El EMP Pierde la vida entonces Aquí Osito Pierde la vida también El Snapfire por Padrino No sabes Hermano Tú estás jugando Audition Mientras que yo veía Esos combos No nada En WDOTA Ah tú veías WDOTA Todavía listo En WDOTA 2 TV Highlight Anda nomás Cuarto RGC Listo por ahora Entonces Taudiño Termina cayendo Entonces Stinger A manos de Pike Chapa tu árbol Golpéalo Listo La flecha de nuevo La Mirana Para scautear Y va a impactar Oye esa flechita Estunea Y mira le están quitando Ojo con este DK Le va a caer el barquito Listo Le cae el Wascar Pero activa la BKB Justo a tiempo Mientras tanto Van a buscar también A Demon Demon termina cayendo Muy rápido amigo Y ahora Frank quiere pelear Pero mete el problema Más error o no amigo Lo van a salvar aquí a Mosquito Trata de jalar todavía la tensión de este Beastmaster Pero ojo La pelea sí que es cerca de Laupo Cerca de la Twin Gate Frank termina cayendo Le resetean el Windows Double kill para Pike Y ahora van a matar también aquí a Osito Van a hacer trebaja por parte de los chicos Un dibujito de Facebook Triple kill para Pike Luján Carrión E inmediatamente Go Roja Aunque Lumpy Lumpy No la flecha El micho hermano Con el sexto sentido No sé cómo Mi gato Es de Galáctico Es Galáctico de verdad Dame luz Roja va a morir en 3, 2, 1 Que puso Stingers Es un chat de voz No sabía que había mandado Esa vuelta No sé si funciona Cuidado que la Medusa Ya tiene la Diffuser Le van a seguir peleando con todo Lo agarran a Telun La flecha Qué rica combinación hermano Termina matando a este Tyning Y ahora van a ir por Demon Aunque Demon puede estar muriendo aquí Son Strike No, lo jala con el Tidal Wave Y adiós Demon Dos bajas El daño de la Mirana Con el Solar Flare Es como si fuera una Mirana Carri Te has dado cuenta Como pegadas Amigo, tranquilo Listo Van a seguir peleando entonces Si esta pelea la saca Los dibujitos Se alarga estos 5 minutos Lo cual Escuchó una beca B Sí, es de Fran Oye Esa beca B Manole What Oye No Van a seguir peleando entonces Besos de Morty Me lo he utilizado Avanzan los muchachos El Tossback Y lo agarran aquí Mal parado Al Kunke Lo pueden estar matando No, mira Petrificado Por un ratito Nada más Termina cayendo Luis Master Al igual que este Trian Protector Y ahora también se va a morir El Tony Montana Cuatro bajas Abro parte Los dibujitos Y ahora Termina perdiendo La vida Witt Esto se termina Señores 40 minutos Con 37 segundos Lanzan el GG Por un minuto Perdió el panel Ay panel Se quedaron sin cena Hermano Gracias Por 48 segundos Hermano 48 segundos